¿Qué es la enfermedad de San Pablo? Soy normal amiga, soy enfermera desde el 2003. He estudiado en el hospital de San Pablo, empecé en el 2000 y primero de carrera tuve un cárcel y estuve enferma, que es muy importante a la hora de crear después mi empresa. Me he dedicado, acabé el 2003, estuve trabajando en San Pablo, después fui a un sociosanitario y después, para aprender más, porque me quedaba que me faltaba saber más, empecé en el Valle de Bruna a trabajar. De allí saldé a supervisora en el hospital de Verga, una experiencia muy importante para mí a nivel profesional y de allí pasé al sociosanitario y atención primaria donde estoy ahora trabajando. Estuve enfermería porque cuando tenía 20 años tuve un amigo de la familia que estuvo muy enfermo, con una enfermedad en ese momento que estaba mal vista. En aquel momento en SIDA era algo que no estaba muy bien visto porque era muy nuevo, no se sabía bien, bueno, había miedo, había mucho miedo. El miedo no es como ahora, que es una persona que tiene SIDA y tú, pues nada, tratas como cualquier otra persona. Sí que había un miedo, que esto se ha ido quitando con los años. Pero en ese momento sí que fue muy traumático para mí. Y vi que me faltaban herramientas para poder ayudar a esa persona. Y ahí me di cuenta que quería estudiar enfermería a través de un problema en la familia. La enfermería, ¿qué me aporta, no? O sea, la enfermera me aporta poder ayudar a las personas. Y ayudar, pero no solo... A ver, a ver cómo lo explico. Ayudar que te sientas allí y escuchas, ¿no? Puedes aportar tu parte como profesional. Puedes reconducir personas que lo están pasando mal. Puedes ayudar en las dietas. Yo estoy en primaria, ¿eh? Puedes ayudar a toda la gente que tiene adicciones. Puedes ayudar, ¿no? Esa parte de la ayuda. Y después puedes investigar. Que esta parte la tenemos ahí que puedes investigar muchas cosas. Y a mí eso también me gusta. Puedes hacer la parte científica, que es súper importante para las enfermeras. Que es algo que no lo tenemos como muy dentro de nuestra profesión. Pero que creo que ahora está ahí. Estamos luchando para poder ser buenas investigadoras. Para mí ser enfermera es difícil, ¿eh? La pregunta. No es fácil, ¿eh? Pero es una parte de mi vida ser enfermera. No podría pensar que no soy enfermera. Es... Bueno, no sé cómo explicarlo, ¿eh? No sé. Es una parte de mi vida ser enfermera. Pienso que después de casi 20 años siendo enfermera, esa parte de ayudar a través de la enfermería, ¿eh? Es enorme. Puedes ayudar en tantos campos. Me aporta mucha riqueza personal. Entonces, no creo que podía vivir sin ser enfermera. Porque ahora, creando lo que he creado, no quiero dejar de ser enfermera. A mí me gusta la gestión. Voy a ser muy sincera. Me gusta mucho la gestión. Y la gestión no es fácil. Cuando llegas de formas en gestión, haces gestión y ves que para llegar a dirigir algo es muy complicado, y más si eres enfermera, no tenemos un camino fácil. Y hay pocas puestos de dirección. Entonces, cuando ves que eso es lo que a ti te gusta, que hay una parte de emprendimiento, hay esa parte de poder gestionar recursos, personas, promocionar cosas... Entonces, te das cuenta de que aquí, donde tú estás, no lo vas a poder hacer. Y entonces, pensé, pues, creo yo mi empresa. Y fue un poco, pues, eso, ¿no? Pensar que no podía llegar a dirigir algo, dije, pues dirige de mi empresa. En mi proyecto, es algo que ya viene muchos años, desde que me puse enferma, con cáncer, quedaba muy joven, con 26, hice medicinas nucleares, y vi que había problemas de la piel, había muchos, bueno, muchos problemas. Entonces, empiezas a formarte, te formas en muchas cosas, y ves que no hay tanta... Sí que hay cosas, hay más, muchísimas más cosas, pero naturales 100% cuestan en el mercado. Y yo decido, digo, bueno, digo, pues, voy a crear algo para cubrir unas necesidades, que es el cuidado de la piel a través de productos naturales. Y además, voy a buscar algo que me identifica, que es el Mediterráneo, ¿no? Que, en el fondo, somos mediterráneos, y el aceite de oliva es nuestra esencia. Y entonces, de ahí surge Normolive. ¿Qué es exactamente Normolive? Normolive es una empresa con unos valores, que surgen de mí, claro, porque es de la empresa, ¿no? Unos valores que son el respeto a la naturaleza, respeto a los animales, el respeto al medio ambiente, la colaboración entre entidades, colaboramos con varias entidades, y es el cuidado. Es el cuidado de la piel a través de un producto que sea natural. En el fondo, es la esencia de la enfermería, que es cuidar, ¿no? Pues yo hago un producto que te va a cuidar, y te va a ayudar a que esas heridas, esa piel seca, esa piel irritada, pues se cure, ¿no? Y esté perfecta. Normolive ha creado varios productos. Ahora tenemos el jabón de rosa mosqueta, que va muy bien para la piel, sobre todo madura. Hemos creado también el aceite corporal, que ahora presentamos en un congreso de heridas de Madrid, conforme va muy bien para la cirquetización de las heridas. Y hemos creado una crema facial, que también va muy bien para pasar la piel. Y lo más divertido que tenemos, como no, es nuestras esponjas, que son individuales, de 15 usos, que huelen muy bien, esta huele a chocolate y avena, y va muy bien para degenerar la piel. Y tenemos la esponja nutritiva, la esponja antiedad, y la esponja tensora, que es la que uso yo. Y hemos, aparte de ser naturales, la verdad es que hemos conseguido un aroma cítrico que es unisex, porque también queremos ser una marca que sea para todo el mundo, dentro de un precio que también se asequible para todo el mundo, y para hombres y mujeres. Me lo han puesto fácil, realmente crear una empresa es muy complicado. Muchísimo. Ya solo empezando por la marca, que ya nos tuvimos que pelear. Me he peleado con Normón, que es un super laboratorio, el que nos hace la aumentine, muchísima... Bueno, es una gran farmacéutica española. Y supongo que en la ignorancia fui yo sola a registrar la marca. Si hubiera cogido un abogado no tendría la marca, yo creo, porque me hubiera dicho, no, Normón existe y te va a hacer un recurso. Fui yo, hice la marca, la registré, y a raíz de registro, Normón me dijo, hizo un recurso a la marca, ganamos los recursos a las marcas, entonces las marcas nos dijo que podía ir al Supremo, y fuimos al Supremo. Hemos estado en el Supremo dos años, y ahora en julio no, bueno, me dieron la marca, no dieron la marca, a Normón y me ganamos a Normón. Sí, sí. Y fácil no, fácil no, es complicado. ¿Hay una, hemos tenido ayudas? No, por ahora todo se ha financiado con nuestro dinero, que he ganado trabajando, la verdad. Si hay, hay que vigilar mucho, el mundo empresarial no es muy transparente, en el sentido de que hay que vigilar quién te pone dinero dentro de una empresa, porque siempre vas a tener que repartir participaciones de esa empresa, y dependiendo de cuántas estés, luego puedes llegar a perder la empresa, dejas de ser tú el que mandas en la empresa, y hay que vigilar mucho en la parte empresarial. Yo aconsejo, me he tenido que formar, sí, es muy importante la formación, muchísima, porque para entender todos los conceptos que van a la empresa, solo siendo enfermera no es suficiente. Entonces, aconsejo también que donde estés te formes, porque luego eso te va a ayudar, ¿no?, en todo el camino profesional. Yo cuando he decidido hacer una empresa, me apunto a hacer un MBA, Dirección y Administración de Empresa. Ya tenía, cuando fui supervisora, ya hice un máster en Gestión de Hospitales y Servicios Sanitarios, que eso también me ha ayudado. Y como hice este máster, ya vi que necesitaba saber más de empresa, y entonces me apunto a hacer un MBA. Luego, ¿de qué hablamos de cosméticos? Pues hice un máster en Dermocosmética. Y ahora, porque en el fondo este proyecto no es solo una marca, es, queremos realizarlas desde la marca, nos ayudan. Un poco, poder nosotros hacer todo lo que es la formulación, pues me he apuntado a Farmacia. El nuevo MBA y el primer empresa que me aporta, me ha aportado mucha felicidad. Tengo que reconocer que es un proyecto dentro de mi vida que me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque hago todo lo que en el fondo me gusta, ¿no? Que es la gestión, es investigar, porque en series de capítulos podemos hacer trabajos, podemos investigar cómo funciona ese producto. Es colaborar, colaboramos con una asociación de psiquiatría de Belga, que nos hacen unos neceseres que vendemos en nuestra página. Es, 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 me aporta, bueno, todo un cómputo de cosas que me hacen muy, muy feliz. Normolive tiene una página web que es normolive.com, donde vamos a tener también un blog de salud, que vamos a explicar todos los conceptos importantes de la salud. Y luego vamos a hacer también un canal de televisión, que hablaremos de salud. Los enfermeros tienen que ser innovadores, tenemos que ser innovadores, tenemos que estar en el mundo de la tecnología porque es el futuro. Y tenemos que estar, tenemos que llegar desde las universidades, que es muy importante que hablan ese camino, desde las instituciones, que nos hagan ver, que nos veamos, porque en el fondo cuando hacen una aplicación, cuando hacen una app, cuando hacen cualquier cosa tecnológica, tiene que haber, el enfermero es el que cuida, cuidamos a las personas, estamos ahí, es que somos el primer contacto de la persona y es con nosotros. Tenemos que estar en esas aplicaciones, tenemos que ser los que decidamos qué cuidados queremos dar a la gente. Es muy importante que estemos ahí. Sí. Yo creo que mi visión holística de la persona, pienso que la parte de la enfermería, tenemos una visión muy holística de la persona, sabemos todo de ella. Y esto es lo que aporto yo a NormoLibre, ¿no? Es esa parte que yo, creas algo que va a ir a un problema de la persona, a ayudarle en algo que le está pasando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que aportó la marca. Mi mensaje para los estudiantes de enfermería es que es una profesión que es muy importante en la sociedad, pero muchísimo, más de lo que la gente se piensa, porque aún no estamos reconocidos igual que si eres, aunque sea un grado, ¿eh? Es esta profesión, por no decir ninguna, que nos tenemos que hacer nosotros nuestro camino, que tenemos que estar ahí, ahí. Sí que hay que ir. Si hay un congreso tecnológico, pues tenemos que ir también. Claro que sí. Si hay otro congreso, de otra cosa, también. Tenemos que... No es fácil el camino, porque los que llevamos muchos años en la profesión lo sabemos, pero la juventud es la que va a hacer que la enfermería se haga más visible y que luchen, que sean luchadores y que crean, sobre todo que crean en lo que ellos quieren. Pues son capaces de hacer cualquier cosa. La enfermería es capaz de hacer lo que él quiera, lo que quieran ellas, ellos, todos. La verdad es que con la enfermería puedes hacer cualquier cosa. Es mi consejo a ellos, que luchen por lo que ellos quieren.